¡Hola! Yo soy Cersei, estamos otra vez en Roblox en un nuevo camping. Estamos en el camping de la cuarentena, chicos. Sí, hace mucho tiempo que estamos en cuarentena, pero ahora también vamos a estar en cuarentena en Roblox. Así que chicos, antes que nada, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún video que subo todos los días. ¡Cuánta gente que hay acá que me está persiguiendo, por Dios! A ver, hay que mantener distancia que estamos en cuarentena, ¿sí? Y recuerden dejar muchos likes si les gustan los mapas de camping de Roblox. Y si hay algún mapa que yo no haya jugado y quieren que lo jueguen, lo tienen que dejar en la descripción cómo se llama el link al juego de Roblox o lo que sea, así lo jugamos. Así que este está por empezar. ¡No, me subieron! ¿Que suban rápido? Creo que subieron. ¡Oh, oh, cuánta gente que hay! Me empujaron y me metieron adentro del coche demasiado rápido. Pueden dejar el link del juego o el nombre en los comentarios, como les estaba diciendo, para que yo entre y lo busque y pueda grabarlo así, tenemos todos los camping de mundo de Roblox. Ya hay como 130 casi, no creo que queden muchos más, pero bueno, hay algunos que se me pudo haber pasado. Así que vamos a esperar a que carguen los jugadores y empezamos con la historia. Ah, bueno, eso fue rápido. Encuentra y toca el USB. ¿Qué? ¿Así de una? ¿Tan rápido? No me dijo hola ni nada. USB. A ver, en la computadora no lo veo. Alguien encontró el USB. Miren en la computadora. ¿Qué pasó? ¡Ah, no veo nada! ¡Está toda la gente en el mismo lugar! ¿Qué pasó con la computadora? Tenemos tres fotos. La primera es de la televisión antes de que se rompiera. ¿Qué televisión? Después tenemos... ¿Qué televisión? ¡Ah, ahí! La televisión antes de que se rompiera. Ok, vamos a ver quién la rompió. ¿What? ¿Qué es eso? ¿Pero por qué no aparece nada? ¡Un monstruo! ¿Un monstruo rompió la tele? Pero si estamos en cuarentena. ¡Esto es realmente malo! ¿Qué hacemos ahora? Correr, llamar a la policía, llorar abajo de la mesa. Ok, venimos... Me da muchas gracias como venimos todos juntos a llamar a la policía, ¿no? ¡Hola, policía! ¡Ah, hay una chica sola! ¡Hola! Brichulita está llamando a la policía. Eh, no atiende, ¿no? ¡Nadie atiende! ¿Cómo puede ser que la policía no atienda? ¿Ustedes, chicos, se dan cuenta de lo que hicimos? ¡Nos metimos en un misterio! ¡Más que un misterio, una pesadilla! Sí, sí, alguien rompió la tele y fue un monstruo. ¿Eh, qué pasó con la luz? ¿Se cortó la luz? No veo nada. ¡Eso es muy escalofriante, pero no veo nada, chicos! Quizás la caja de energía esté teniendo problemas. Claro, como siempre. Ok. Encuéntrela y regresa la electricidad. Bueno, parece que la encontraron. No sé cómo, pero la encontraron. Eso estuvo raro. ¡Oh, no! ¿Qué pasó? La tele... ¿Qué le pasó a la computadora? El USB se sobrecalentó y prendió fuego a la computadora. ¿Qué? Pero el USB ya no estaba más en la computadora. ¿Y quién lo tiene? ¡Oh, miren! Hay un encendedor, un mechero en la computadora. ¡No! ¡Se está prendiendo fuego todo! Esto no parece como un accidente. Alguien prendió fuego porque no nos demos cuenta. ¡Rápido! ¡A la puerta! ¡Un extintor! ¡Escupan! ¡Soplen! Estoy trabado. ¿Hola? No me puedo mover. ¿Hola? ¿Estoy bogeado? Nos bogeamos porque estamos todos en el mismo lugar, ¿verdad? ¿Nos vamos a morir? ¿Nos vamos a morir? Pero... ¿Qué le pasó a ese chico? Se fue directo al fuego. ¿Hola? ¿Me bogeé? ¿Hola? No puedo hacer nada. No puedo saltar. No puedo moverme. ¿What? ¿What? ¿Y ahora qué hago? No puedo salir de acá. Si me reinicio me voy a morir y no voy a volver a aparecer, ¿verdad? Continuar. Con Robux. Bien. Creo que lo puedo desboguear. Ay, que marrotos. Esperando a jugadores. ¿Qué? ¿Cómo esperando a jugadores? ¿En serio se acaba de desboguear el juego? ¿Qué? Entré de vuelta y cambió la historia. O sea, me decía, uh, vamos a mirar la tele. Y de repente se apagó la luz, se encendió y apareció la tele rota. Tenemos que ver cómo se rompió la TV. Ahora sí estoy entendiendo un poco más. Ahora sí estoy entendiendo un poco más. Honestamente, no tengo muchas ganas de ver quién rompió la tele. Está bien. Vamos a verlo. Tenemos cámaras de seguridad. Y tenemos un USB donde se guardan las grabaciones de hoy. El único problema es que no sabemos dónde está. Ve y encuentra el USB. Ok. Ahora sí es diferente. Ahora sí estoy entendiendo un poquito más. Me parece que entramos tantas personas antes al mismo tiempo que rompimos el juego. ¿Puede ser? ¡Acá está el USB! ¡Lo tengo! ¿Alguien encontró el USB? Vamos a ver, a echarle un vistazo en la computadora. Ok. A ver si ahora se ve algo mejor en la computadora. O si se ve todo negro como antes. Tenemos tres fotos. El primero es de la televisión antes de que se rompiera. Bien. Ese es igual antes. Después. Ok. Vamos a ver quién la rompió. Perfecto. Ahora podemos saber un poco mejor quién la rompió. A ver, Cerso. Mirá. ¡Otra vez el grito! ¡Tengo anteojos! R. ¡Un monstruo! Ok. Otra vez lo del monstruo. Esto es realmente malo. ¿Qué hacemos? ¡Ah! ¡Llamar a la policía! ¿Vieron? Yo sabía. No es porque ya lo haya jugado. ¡Arre! A ver, vamos a llamar a la policía. Creo que no te van a atender, Tankful of Uffs. Uffs. Me parece que no te van a atender nadie el teléfono. Nadie atende teléfono. ¿Vieron? Yo sabía. Y ahora es donde se sobrecarga esto, ¿no? Ok. Estamos en un misterio. Y ahora dice que es una pesadilla. Perfecto. Ahora es cuando se prende fuego esto. ¡Ah, no! Se cortaba la luz. Cierto. El tema es que no sé dónde... ¿Dónde se arregla la electricidad de acá? Zoom in. Me dice que me ponga el zoom. Ok. Tengo el zoom. ¿Y ahora? Sí, que la caja de electricidad debe estar teniendo problemas. Hay que encontrarla. Esto es la heladera, me parece, ¿no? ¿Dónde está la caja de electricidad de acá? Creo que voy a necesitar un poco de ayuda del otro señor. Aquí hay una puerta. Aquí hay una tele. Aquí hay una pared. Un sillón. Bla, bla, bla. Acá no hay nada. Adentro de este armario. A ver. No, no es un armario. Es un baño. ¡Acá! ¡Le encontré! ¡Bien! Ya hay electricidad de vuelta. ¡Bien! Ahora sí estoy entendiendo el juego. Eso fue raro. Muy raro. ¡Oh, no! Acá es cuando se sobrecarga el USB. ¿Es el USB eso? Ahora que me doy cuenta no tiene pinta de ser el USB, ¿no? Pero el USB ya lo habíamos sacado. Claro, alguien tiró un mechero, un encendedor, un cerillo. Algo para prender fuego a la computadora. Y ahora tenemos que escapar, ¿no? Eso no parece ser un accidente. Bien, empieza el fuego, el humo. ¡Rápido! ¡A la puerta! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡Ah! ¿Qué? ¡Aparecí acá! ¿Qué? ¡Ah! ¡Que camina solo! Ok, tenemos que avisarle a la gente. ¡Gente! ¡Se está prendiendo fuego a la... Hola, ¿cómo puedo ayudarte? ¡Rápido! ¡Hay fuego! ¡Oh, no! Así que escapate. Voy a agarrar mis cosas. ¡No te tenés que ir sin agarrar tus cosas! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Tenemos que irnos ahora! Sí, vámonos, por favor, Serso. ¿Qué? Esto tiene que ser un sueño. ¡No lo creo! ¿Por qué me rompieron los típaros? ¡Se está prendiendo fuego todo! ¡Rápido, chicos! ¡En esa habitación! ¡Qué habitación! ¡No veo nada! Esa de ahí. ¡Voy! La puerta está cerrada. Se abrió. ¡Me trabé! ¡Me trabé! ¡No te puedes esconder para siempre! ¡¿Y qué hacemos ahora?! Peleamos. ¿Y cómo peleamos? ¡Hola! ¡Estoy afuera! ¿Qué podemos usar para pelear contra el fuego? ¡Ah! ¡El fuego es el monstruo! ¡Vamos a... Ok. Lo que va a hacer es agarrar el lavamanos de la cocina, decía. Y que en 10 segundos se abría la puerta. Pero yo creo que debería estar afuera. Adentro no afuera, ¿no? Ahora vamos a esperar a ver si se abre la puerta. Tres, dos, uno... ¿Se abre? Bien, se abrió. ¿What? ¿En qué momento se inundó todo eso? Ah, había fuego acá adentro. Y romperon el caño para que se llene de agua, ¿no? Casi lo terminás. Anda a la luz para terminar la historia. Buen final. O sea, se supone que esa era la historia y ese fue el final bueno. ¡Me cago en todo! ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué siempre encuentro campings que son tan, tan malos? Así que, chicos... Espero que les haya gustado un montón. Si les gustó, recuerden dejar muchos likes. Suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Intenté hacer lo mejor que pude. Les juro que entré a 10 servidores, más o menos, porque estaban todos bugueados. Así que, les mando un besote enorme. Y nos vemos en un nuevo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!